hola compañeros y compañeras mi nombre es carlos garcía soy desarrollador full star con más de 7 años de experiencia y hoy a continuación vengo a enseñaros qué necesitamos para comenzar un nuevo proyecto de angular 8 para ello vamos a ver qué necesitamos instalar previamente lo primero que necesitamos es un ides para poder editar el código en este caso vamos a usar visual studio code podemos usar cualquiera lo siguiente necesitamos el jit para poder almacenar nuestro código y poder cargar este curso si queremos verlo después necesitaremos no que será junto con los paquetes npm los necesarios para poder instalar angular posteriormente y para finalizar instalaremos angular que es el propio angular vamos a por ejemplo vamos a un vistazo a cómo se descargaría al visual studio por ejemplo que este es el enlace que nos ha dado simplemente le daríamos aquí y se descargaría creo que no le he dado descargar aquí simplemente como cualquier otro programa de windows lo instalamos y listo lo siguiente que vamos a instalar va a ser jit tenemos aquí el enlace también un instalador de windows lo vamos a descargar y se va a instalar como vamos a ver ahora a continuación de una forma muy facilita vamos a utilizar windows estamos en windows automáticamente se descarga el proceso de instalación de allí puede parecer un poco complicado pero después veremos que no vamos a modificar casi ninguna opción o ninguna opción vamos a estar dándole a siguiente 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 casi todo el tiempo por tanto tampoco entraña mucha dificultad vale está pidiendo permiso de administrador y voy a pasar a esta pestaña vale lo primero que no aparece en la licencia vamos a continuar se va a instalar aquí continuar decimos que sigue crea la carpeta por defecto todas las opciones continuamos hacia adelante esta opción concretamente tenemos que chequear que esté bien que esté puesta que esté chequeada el bus que es lo que vamos a utilizar para pausar jit esta parte continuamos sin volver a cambiar nada usamos bim la opción por defecto la opción por defecto la opción por defecto también lo mismo y por aquí lo mismo precisamente no cambiaron esto no lo vamos a poner que son las las opciones experimentales y simplemente instalamos mientras que se instala voy a abrir una carpeta me he creado una nueva carpeta que se llama práctica que donde vamos a empezar a construir la el proyecto entonces en cuanto se termine de instalar me va a aparecer aquí la opción para poder abrirlo como por ejemplo aparece open con wiscope que es una opción que te deja en el instalador de forma por defecto vale perfecto no queremos verlo y ya lo tenemos instalado ahora veremos que al dar al botón derecho aparece estas dos nuevas opciones vamos a darle a jit bus para comprobar que se abre y si te fijas aquí se abre ya la consola ya podemos poner jit y no nos reconoce como un comando y ya sabemos por ejemplo que lo tenemos correctamente instalado podemos usar el comando jit menos menos versión para que nos diga la versión y asegurar que está correctamente instalado vamos a pasar a la siguiente parte en la que vamos a instalar node node se descarga igual que los anteriores en la web accedemos a esta web y entraremos aquí y aparecen dos opciones para descargar esta siempre normalmente siempre aparecen dos opciones vamos a usar siempre esta opción que es la estable esta siempre es la de la experimental la podemos usar tranquilamente en el curso pero en el día a día real que si estamos trabajando en una empresa no es normal que use la última versión lo normal simplemente le pinchamos se nos descarga hay un instalador le pinchamos se abrirá nos pedirá permiso de administrador aquí está vale y como hemos hecho en el anterior caso esto tampoco tiene ningún misterio siguiente aceptamos siguiente en el la ruta por defecto de aquí no tocamos absolutamente nada y instalamos nos pide los permisos de administrador decimos que sí y listo ya nos daremos finalizar ahora en la propia carpeta no aquí que donde estamos descargando las cosas aquí le podemos por ejemplo yo he hecho esto ya lo tengo aquí abierto en esta parte práctica vale y lo único que vamos a hacer entramos y se nos abre así la pestaña bueno voy a volver a abrirlo y así lo vemos exactamente como es abrir con code se me abre en esta parte aparece la parte de bienvenida cerramos y aquí no aparece nada pero le podemos dar botón derecho open in terminal y nos abrirá aquí un terminal porque vamos a ver aquí un terminal porque acabamos de instalar node pero no sabemos si se ha instalado correctamente entonces vamos a poner node-v y vemos que sí responde con la versión eso quiere decir que se ha instalado correctamente si no nos lanzaría aquí diciendo que no conoce que es node y no nos daría esta información el siguiente punto que necesitamos instalar es ya el propio angular para ello vamos a usar el mismo terminal que acabamos de abrir con este comando para que se instale el click de angular yo lo tengo aquí para poder copiarlo vamos a ir al visual studio y aquí directamente da igual en la ruta que encontremos porque esto hace un npm install menos g que g es global por lo tanto va a instalar angular y además como no estamos indicando nada directamente va a coger la última versión estable que existe y no la va a descargar de hecho cuando empecé a desarrollar este curso era la recién la versión 8 y ya veremos que hay una serie de cambios que han sido nuevos para esta versión en lo que es el proyecto por defecto que en la pantalla inicial del proyecto es un poco distinto trae un poco un enlace y un poco más bonita pero en esencia exactamente lo mismo no hay ninguna diferencia vamos a esperar que se instale node node perdona angular y listo ha terminado pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en anteriores para comprobar que se ha instalado bien cada uno tiene su comando esto es angular que es el click que su comando es ng y ponemos ng v y nos dirá la versión que tenemos instalada y aparece por lo tanto está correctamente instalado podemos comenzar con el inicio de nuestro proyecto para crear el proyecto vamos a crear la carpeta que hemos creado antes una carpeta que se llame con cualquier nombre y tal como hemos instalado angular pero ahora ya sí que sí que vamos a usar la ruta en la que estemos entonces vamos a usar este comando ng new y el nombre de nuestro proyecto para generar el proyecto esto nos va a generar primero porque click tiene un asistente que cuando utilizamos sus comandos a veces nos va a preguntar cosas si hay opciones para hacer entonces lo primero nos va a preguntar si queremos autogenerar la ruta que le diremos que sí y usar ese css que le diremos que sí bueno nos dirá que qué tipo de extensión queremos para los css y vamos a s css nos vamos a el visual code y aquí voy a poner cls para limpiar la pantalla y vamos a pegar el comando ng new y el nombre del proyecto nuestro proyecto va a hacer un proyecto cada uno le pondremos nuestro propio nombre y quiero que cada uno crea un proyecto con vuestro propio nombre que va a ser una copia de lo mismo que vamos a hacer en las prácticas pero este va a ser vuestro este no tenéis por qué hacer exactamente las mismas cosas que haga yo de hecho debéis de intentar ir un poco más allá de donde vaya yo vamos a ponerle prueba1 por ponerle algo bueno vamos a ponerle es que no quiero ponerle introducción o iniciación angular8 porque es el nombre que le tenía puesto en el anterior vamos a ponerle angular8 todo junto entonces esto va a tardar un ratito le pinchamos ya estamos nos hemos posicionado antes en la ruta donde queremos crear el proyecto que era aquí en práctica y empieza a preguntar nos dice queremos ruta le ponemos sí nos dice qué opción queremos elegir de sss le pinchamos y ya esta es toda la información que necesitará él empezará a hacer la instalación tardará un poco un poco porque va a descargarse los módulos npm y todo y ahora veremos cuando complete vale pues ya ha completado la instalación ahora ya podemos pasar a la creación de nuestro primer proyecto perdona ya lo acabamos de instalar lo que podemos es arrancarlo para arrancarlo tenemos que usar este comando ng-server server-o en la propia consola pero ahora si os fijaros estamos en la carpeta donde estábamos antes se ha creado una nueva carpeta que es angular debemos acceder a esa carpeta que es donde está el propio proyecto y una vez aquí ya podemos poner ng-server-o el menos o es para que haga un open del propio navegador directamente porque ahora veremos que cuando se arranca el proyecto no sólo es localhost como muchos de los proyectos sino que aparte tiene un puerto entonces siempre es el mismo pero si no sabemos que es un puerto o no estamos muy puestos en este tema pues directamente poniendo menos o nos olvidamos de todo ese tema porque se abre automáticamente como vemos esta es nuestra primera página y ya tenemos nuestra aplicación funcionando ya sólo nos queda empezar a editar las cosas que queramos por ejemplo este código aparece incluido dentro de aquí podemos bajar un poco la consola y este es el código de prueba que nos viene a Angular para que sepamos que está funcionando y como vemos que está funcionando pues ya hemos terminado hasta aquí este vídeo de Angular 8 espero que te haya gustado si quieres saber más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!